Se modificó en el sentido de que ya no era autoflagelo, sino que era con tendencia, entre dos, dos personas del mismo tamaño, posiblemente de la misma edad, ellos se daban ya en agradecimiento, algún favor al santo patrón, acordémonos que esto vino desde 1585, está en esta festividad y a medida del tiempo se ha venido manifestando. La palabra chilegro es porque cuando a los indígenas les costaba hablar español, ellos por decir chilegro, que era enfrentarse, ellos decían chilegro.